Tu mirada que decía mil cosas acabando de llegar Con un juego de sonrisas que tienen que ir más allá Son tus labios que me tientan y no puedo aguantar más Pues una vez que esto empiece sabes que ya no hay vuelta atrás Nada será igual, tú sabes lo que haces Entras en mi ser cuidando hasta más no poder Tú tienes, tienes todo lo que Encanto natural del que sabes notizar Intrigas e indirectas que comienzan a flotar Tú te me acercas y comienzo de nuevo a palpitar Es tu olor que me captura y no me deja escapar No es normal, no me puedo hipnotizar Tú sabes lo que haces Entras en mi ser cuidando hasta más no poder Tú tienes, tienes todo lo que Encanto natural del que sabes notizar Pero esta vez es diferente Ya verás te voy a sorprender Lo que no sabes es que estás jugando en mi terreno amor Ten cuidado porque estás perdiendo en tu propio juego Continúa ended Así que tienes